INICIAMOS CON NUESTROS FAMOSOS EN LA RED, FRIDA SOFÍA, LA HIJA DE ALEJANDRA GUZMÁN, SE HA CONVERTIDO EN TODA UNA EXPERTA EN SALUD Y NUTRICIÓN, CONSTANTEMENTE PUBLICA VIDEOS DE EJERCICIOS COMO ESTE, DONDE ENSEÑA UNA TÉCNICA PARA FORTALECER EL ABDOMEN. YANDEL CELEBRÓ SU CUMBLEAÑOS EN FAMILIA, EL RAGETONERO ESTÁ EN PUERTO RICO, JUNTO A SUS PADRES, TIOS, SOBRINOS Y SU ESPOSA, POR SUPUESTO TAMBIÉN, JUNTO CON SUS HIJOS. VALUMA EMPEZÓ A CELEBRAR SU CUMBLEAÑOS, ANCEL PRETTY BOY DE LA MÚSICA URBANA CUMBLE EL 28 DE ENERO, FUE SU AMIGO FARRUCO QUI LE DIO UN PASTEL CON TODO Y FUEGOS ARTIFICIALES. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.